Y por ella predica, de ñandé ya la palabra, pero primero ñandé, ñandé le corta y cora. A mí que ya me ha apuntado y me la llevo ahí con él, a pesar de la mezcla, pero con caña me dejé. Y por ella predica, de ñandé ya la palabra, ñandé va a conocer como tú de mí. Ya me dices tú y mi abuela, ñandé en mí, esa persona sin segunda, si está mi abuela, yo juro como tú, ya med allegé. Me voy a predicar sin testimonio a veces Si la gente me ha dejado y nos vuelve a chafar De la habana de paz, caminaré y cuando quiera Volver amor en tendena y volaré en esa paz